Música Estuve estudiando el sistema solar y eso me hizo preguntarme ¿Quiénes somos? o ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? o ¿Cómo empezó todo? Seguro que no se lo han preguntado pero igual les voy a contar Vamos a ir allá a un tiempo atrás, 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 atrás Al parecer todo comenzó con una estrella que un día no pudo más y explotó Resultando en una supernova Una nube de polvo y gas cercana entró en contacto con las ondas de esta explosión Haciendo que colapsara Toda la materia que resultó de la explosión se volvió a unir gracias a la gravedad Todo esto empezó a girar a velocidades increíbles Que chiva la nebula solar Una nebula solar es una gran nube de gas y polvo De la cual se formaron el sol, algunos planetas, otros cuerpos como asteroides o meteoros Incluso satélites naturales conocidos como las lunas Cuando todo esto comenzó a bajar su velocidad, el centro de la nebula se volvió denso y muy caliente Formando una enorme bola de hidrógeno gaseoso, una estrella que conocemos hoy como el sol Otras partículas de la materia que flotaban en la nube comenzaron a formar bultos Que hoy conocemos como los planetas y las lunas Y esa es solo una de las muchas teorías sobre el origen del sistema solar y del universo Bueno, creo que ya me he cuestionado mucho sobre el origen de la vida el día de hoy Nos vemos Ahora la pregunta es si me como esta gelatina con helados o barquillos o con leche en polvo O sola, sigamos explorando Anuncio Chambia Nos vemos alliance Zombi Chambia Xu Kura Si Ob Di into contain Dance China Got